hola hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos con una nueva cátedra mi gente esta vez vamos a jugar en medalla inmortal top 3 dígitos 334 para ser exactos ya bien a ver para esta cátedra que les parece un shadow fin no ya jugamos creo los niños con shadow fin no mucha leshrak jugué si jugué leshrak no es que lo que pasa es que ya no hay tantos héroes de mí como antes un tiny un tiny un tiny un tiny es uno de los héroes que más he visto puedes versátil en el sentido de que entra en varios draft no por ejemplo cuando falta iniciadores tiny cuando falta alguien que mueve el juego tiny es uno de los héroes que he visto que más puede digamos entrar en cualquier tipo de draft por ejemplo acá me gusta me gusta me gusta voy a piquear lo me gusta mucho porque hay una mirana poca vida tiene lo focus de un combo hay un sensor que igualmente lo focus de un combo entonces me encanta aquí el tiny como midlane ahora como dije el tiny entra en cualquier draft pero hay que saber cómo jugarlo en temas digamos de rotaciones vamos a precisar ahí rotaciones porque si tú no rotas con tiny no vas a tener el impacto que deberías ahora con rotar no me refiero a que pucha tú te vayas a la mierda no en tu farm y estés constantemente moviéndote de arriba para abajo y cosas así no no tampoco vale con rotar me refiero a que sepas el momento adecuado generalmente vamos a poner digamos puntos críticos de rotaciones no puntos precisos son en las runas de seis por ejemplo cuando tú tienes la runa de seis puede ser una runa de heys puede ser una runa de inbi o algo de estas runas que te van a facilitar rotaciones no hay ya si no lo más probable es que quizás con algún teleport no si te peas algún lugar por ejemplo si el beast master tuviera ulti en ese punto te veo para matarlo con su ulti al terror ray no para asegurar el kill porque de lo contrario no no va a salir tan seguro no no va a salir tan seguro aquí entonces estas cositas son digamos que los puntos precisos no que uno va a ir viendo ahora esto no significa que a no mira mi comanche me dijo que siempre debo rotar minutos ya esto no 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 quiere decir que que minutos cinco tú tengas un teleport y te pees alguna pelea no y hagas algunos que no normal no depende de cada partida vale pero pongo como ejemplo para que más o menos se quille vale bien he dicho esto lo que voy a hacer es salir rápido e intentar colocar mi guard lo otro que quiero hacer en esta partida es rushear rápido lo que es la daga no quiero ir primero me tende como una street o algo similar quiero ir de frente la daga también podría ser la street ya no se saca facebook en este meta algunos creo que todavía siguen yendo facebook no lo hagan ya no es un intento fuerte con venta y ni ya que no le no 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 le sacas el provecho ya las oídos como antes ahora acá ok lo que quiero saber es hay como colocar rápido guard colocar rápido guard ok siempre yo lo que hago ya no es colocar el guard acá ahora estoy me pongo en esta parte de la torre si no me pega significa el enemigo no tiene guard por lo tanto colocó el guard y me regreso por esta parte no y acá voy a saber ya el brother puso un guard de ley puso un guard de ley puso un guard de ley acá vamos a comprar solo dos ayer online y un tango vale no de hecho tres años porque es un 5 casi 5 acá no te conviene ir con coca vamos vamos a agitear le vamos a agitear le mira a la vista te das cuenta cuando el huevón comienza a venir dale listo métele poderes métele poderes ese oso métele poderes ese rubi osea si estaba con la primera del silencer pero tendré que ayudarle si no meto el tronco lo matan creo a mi oracle ok perdí el hit dos hits perdón no hay falta no hay falta igual tenemos buen daño no lo va a denegar llegamos preciso hit ale ahí si puedes ok quiero denegar el trip vale 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 allá veo a alguien pero no va a perder mi tiempo yendo hasta ahí yo ni a balas voy a ir hasta ahí compadre no 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 estoy acá con los crips compadre estoy acá con los crips ni a balas voy a ir por un kill ahí teniendo tantos crips acá pierdo mucho oro eso eso lo mataste gracias vale vale traten de no perderse crips en torre sé que a veces es medio complicado pero traten de no hacerlo oh no me lleve el trip my bad este si lo deniego perfecto buen deny buen deny hay cuidado con la torre te puede meter primero este huevo ok jarra seamos jarra seamos al brother tengo la botella no pasa nada yo uso su coca por si acaso no sé su botella de él donde está ya debería tenerla creo que ya la tiene unas sticks vamos a comprar acá chicos si ya la tiene se tardó en sacar la botella del brother eso quiere decir que no está tan free acá nos llevamos este crips ese ese es el crips que da doble oro chicos si o si ese crips no nos puede denegar le meto el tronco utilizo mi huevada ya tengo las sticks siempre trato de jugar agresivo porque puedo jugar con la botella y mi estumitos acá por ejemplo le metemos el combo no nos mata no nos mata está loco ya se ha muerto ya no sé que está haciendo ese huevo sinceramente no me mataba tenía sticks tenía todo o sea tengo la armadura de la torre o sea está loco el huevo para querer hacer ese tipo de cosas me voy a ir por mi runa de oro ok buen kill buen kill o sea se regaló el kill así que buen kill acá no pongas 40 normal no tiene coca tiene un war luego vamos a ver quizás donde lo coloca 3 tangos también se ha comprado una gotita me voy a comprar porque este hombre va a estar spameando sus podercitos cada rato me sirve me sirve una gotita en esta línea 40 ponle denegamos ay dios ganamos la runa si es que no denego ganó la runa perfecto fue bueno fue bueno no le denegué pero de todas maneras ganó la runa si aún no tiene sticks puedes spamearle todos los poderes que yo quiera ups jarraseo le juego muy agresivo porque el brother no bienvenidos a un nuevo video mi gente el día de hoy te voy a enseñar a como crearte una cuenta en ultra casino donde yo ya me estoy forrando bien riquito eso si mi gentita tuve mucha suerte si tu también quieres jugar tu rico casinito blackjack bien gacho o tu ruletita en vivo y en directo con personas reales o quizás quieres jugar tu rico trabamoneditas el juego de Thor el que me da siempre billetito registrarte ahora mismo en ultracasino.com hay una variedad de juegos tanto en casino como en trabamonedas para tu elección crea tu cuenta ahora mismo en ultracasino.com utiliza mi link lo único que tienes que hacer es crear tu cuentita y depositas 100 lucas para recibir 20 soles totalmente gratis si 20 soles totalmente gratis para que te compres tu pollito a la brasa o lo utilices ya tu sabes donde ay que riniento y también podrás participar por varios sorteos este fin de mes entre toda la people que se registre y deposite sus 100 lucas también podrás participar por una pesa gamer así que te espera manito crea tu cuenta ahora mismo importante chicos utilizar el link que dejaré en la descripción de este video o en los comentarios caso contrario tu participación no será válida también enviarme a mi página de facebook un screenshot y tu correo indicándome que ya te registraste e hiciste depósito ya sabes ultracasino.com el casino de los más gozos recuerda apostar de manera responsable y que solo es permitido para mayores de 18 años no tiene niveles puedo jugarle muy agresivo yo sé que me va a denegar pero prefiero yo también denegarle porque está muy fácil acá voy a intentar como que va a quedar adiós un rato ya a veces se interrumpen demasiado es muy tedioso acá lo mato esto no murió no murió esa mirana estúpida para que venga mid abajo deben estar perdiendo hardcore para que la mirana esté acá abajo deben estar perdiendo hardcore mil veces preferimos denegarle me gustaría ah exacto justo eso una repoteadita perfecto tiene igual lo ha plantado lo ha plantado acá ese baboso seguro abajo abajo la runa la runa la runa la runa si le salió el suertor esa mirana que jodida y espesa ok este doctor podemos rushar daga de primer item chicos hasta podríamos jugar con 3 también de primer item terminamos terminamos lo harrase este baboso puso el warren antes que se desaparezca el sentry pero espera mi creep ese boy de spirit juega muy mal muere perfecto buena buena buen kill buen kill no tengo mana no tengo mana mate 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 ah ya quiere repotearme tontín quería repotearme pensé que querías otra cosa chévere tontín el beastmaster quiere que rotemos top no sé si debería la verdad pero bueno vamos a ver no deberías pegar los creeps pero bueno torre 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 con la runa de 8 voy a rotar chicos jodido esta bestia ok perfecto buen kill este huevón es bien espeso pushen rápido pushen rápido jodido ese silen que huevón que huevón ups loto sea tengo taga tengo taga acá probablemente mate mecha 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 pehuevón mecha concha A tu madre, mecha Ese huevón Es que meche Cosa Solo estoy jarraseando No quiero matar Ah, la mierda Mi gente es pésima, huevón Un silencer nos está haciendo la cagada ¿Por qué? Este huevón hace rato también está Vamos, vamos Hace rato y esta basura ya A ver, huevón Te pego el terror Le voy a abajo What the fuck Te lo he podido oscura semana ya Ay Dios, ay Dios Uy No muero, no muero, no muero Samirana, que estúpido Para venir así a joderme A no ser que venga el Void Spirit Que lo dudo, la verdad Samirana, que estúpido Mirana estúpida, huevón Bueno, en fin, en fin A ver, acá lo que estaba pensando Era quién va a defender abajo Nadie en realidad No puede, ¿no? No debería haber muerto Contra la mirana Tenía para irme muy fácil Pero bueno También quería matarlo Es que Estoy un poco Como que Medio pendejo ¿Sabes por qué? Porque yo digo ¿Cómo mierda estos jóvenes Han perdido su línea tan feo? Arriba han perdido Los han cachado No debería pasar Ese tipo de cosas O sea Este jóvenes los voy a espantar Listo, listo, listo Solo le estoy botando Esta bestia Para que no joda Cada rato Quiere venir a joderme Acá se muere Creo Dale, dale, dale Acá voy a meter Mi combo para farmear Son cuatro arriba Y Undeca Les está haciendo La cagada Creo que podemos ir Arriba A pushar Creo Forcemos, forcemos, forcemos Forza, fuerza Quiero forzar su fortify O no tienen fortify WTF Puta, cogimos una tier 2 así de fácil LOL Que locos And What? Se han rendido tan rápido Estos imbéciles Que aburrido Y que asqueroso Estos jóvenes están acá El Terroly está acá Purgame, cholito Chévere Pero tenemos que ir acá Pues Go, go, go Acá O sea La idea de que estés ganando un juego Es que presiones Y no dejes farmear el Terroly Manos No sé que están yendo arriba Preocupándose por un DK Tienes que presionar al carry enemigo ¿Quién es el carry enemigo? El Terroly Presiona al puto Terroly Manera incorrecta de presionar a un Terroly Como el Airsteel Sentry, sentry Incito a Sentry, sentry Planta, peto, sentry Papi Pero ¿Por qué no le metes poderes aquí? Cholo Ya, dame un ulti Dame un ulti Cholo Métele poderes acá Pehuevón ¿Qué estás haciendo? Dale, dale, dale A su casa Vaya pa' allá Basura de mierda Peleo Cagada Pelea este Life Stealer De mierda Cabrazo Cabrazo Manos Se mete a mí Ahí al toque Cuando vemos al Terroly Es que focusen al Terroly No sé por qué razón El Oracle le ha metido poderes Al Void Spirit Eso es algo básico, gente Básico Si tú ves al Terroly Puta mal parado Focuséalo Ahí por ejemplo Le podría entrar Pero mi gente está En otras Está hueve Hueveando No te miran La basura Al menos Le metiste Tus poderes Púrgame ¿Tienes purgada? Dios mío Ok, ok, ok Rápido push Rápido push No me llevé El pinchoro Es el Terroly Está farmeando El cabrón Vamos Al TV Heales Please Ok, esto no está mal Ah, no está Re contra mal Ya Ay El Beastmaster Está farmeando Bosque Todo el rato Literalmente Tenemos ventaja Porque hemos ganado Líneas Pero no están Haciendo nada Con eso Es como que Mis cores Están farmeando Los tres En cada línea Cuando podríamos Ahorita estar Yendo a presionarlos Con el Beastmaster El Beastmaster Debería estar jugando En el bosque enemigo O sea, debería estar jugando Acá Acá debería estar jugando El Beastmaster Con el ave Debería estar jugando Con sus criaturas O sea Farmearse el bosque enemigo Pues No farmear El bosque aliado Como si fueras Un core ¿No? Tienes la de esa basura Puta Al menos Acá van a hacer algo Eso es bueno Dale 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 Uy Lo cagaron No va a morir El terror Tienen Guaraca Que aburrido Estos imbéciles Son de mi equipo Joder Que asco El puto Currier Huevo Ya no tienen Con que cancelarlo Ya no tienen Con que cancelarlo Por el amor de Dios Podemos presionar El TV Dos por Farmeando Con Dota Déjenme farmear Dios mío Dios mío Dios mío No tiene mano No tiene mano No tiene mano Sal 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 Con el infe Sal Con el infe Es que huevón Hoy lo matas Oh my god De verdad A veces estos tíos Son bien pésimos No sé si porque Verdaderamente juegan mal O porque son No sé Este huevón Solo está farmeando Bosque Pues Farméate Eso Eso que para ahí Shit Ya Ya me resigné Con estos huevones Voy a jugar Así No vas a farmear Ese Roshan Y armarme Farmear Ese Roshan Y armarme Soy el único huevón Que está intentando Queriendo hacer algo De verdad Soy el único El oracle debería Teper acá Putos wars Viejo Todo la tiene wars Que asco Te puedo creer Oh my god Sé que Sé que Esto es estresante Viejo Pon tu sentry Papito rico Pon tu sentry Acá en el suelo Lo tiene Del leo Del otro lado El terror ley Tiene escadia Item que no debió sacar En ningún momento Jamás debió sacar La escadia Ese terror ley Yo uso meta 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 No tiene meta. Acá es donde deberíamos ir a pelear, chicos. Mamma mia. ¡Métele algo, peconcha! ¡Tu madre! ¡Métele algo! Estás ahí corriendo, güey. ¡Métele algo! Tu primera. Silencer viene en tu cara. Se planta así. Ni como para ayudarlo, ese Beastmaster, en serio. No quiero ni ayudarlo, güey. De la cólera. Hijos de perras, peleen, por favor. ¿Pueden meter poderes? ¡Métete, Life Stealer de mierda! ¡Te va a salvar el oracle! ¡Tú ya te metes a mí! ¡Pelea, concha tu madre! ¿Para qué te metes a mí? ¡Pelea, huevón! ¡Corre! ¡Jala marca! No entiendo para qué te metes a mí, güey, huevón. No tienes ni un sol de daño, viejo. ¡Pero qué, huevón! Ya no aguanto con estos imbéciles, ¿verdad? ¡Pero qué, huevón! 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 Ya roce, 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 roce. Lo siento, gente. Ya no aguanté, huevón. Ya no aguanté estas bestias, de verdad. Ya no pude aguantar ya... Es que veo mucha, mucha bestia ya en este rank. ¡Hacen estupideces! El Life Stealer se mete infes a mí. ¿Para qué, huevón? ¡Tú puedes entrar solo, viejo! ¿Qué estás metiendo infes a mí, huevón? Ni siquiera él debería coger, huevón. Ya, pero qué chucha, ya. Rompió el Smoke Life Stealer, me parece. Tiene manta ya, pecho, huevón. Tiene manta. ¡Mira, mira! ¡El Curry! ¡Ya lo he visto, el Curry! ¡Sigan al Curry! ¡Sigan al Curry! ¡Sigan al Curry, imbécil! ¡Sigan al Curry! Te apuesto que está por ahí. Quiero comprar Shadow Blade para poder iniciar esos supports de mierda. Pero sé que me van a matar si inicio. Mira, voy a comprar nomás. Tengo que bajarme a los supports. Por lo menos tiene que morir un support en la mecha, gente. Si no hago eso... La Mirana de mierda tienes entre ellos. Voy de Spirit si lo mato, eh. A lo malo que el huevote este tiene más cerebro que el Life Stealer, pues eso es lo malo. Ese otro no me voy a comprar. Estoy comprando Shadow Blade para poder bajarme a los supports. Ya matar al Terrible en este punto es en vano. Y os van a smotear, probablemente. Pendejo. Mira lo que hace el Rubik Dios mío, se está llevando la huella Ya, pucha a torre Tenemos inmortal, pega a torre Pega a torre, pega a torre Mira, mira, cerra Puta, él iniciaría, pero hay global El silencer va a meter global Así que no puedo iniciar tan fácilmente Inicio, mete en global Contra inicio Compare, pon tu centriple, compare Cerra Mira, mira, esa mira no Tengo el ulti y el oracle O sea, puedo salvarme con eso Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces, brother? ¿Qué haces? 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 Seja, es unante Si no pongas fuerte, si esta con la armadura puedes meterte viejo, tienes inmortal metete, metete por favor sigue, sigue caiteen al terror, le maten a los demás hermano no hay nadie acá arriba hay un culo de fan no se si debería sacarse otro gente, pero creo que es lo mejor no hay otro mejor item que podría sacar ahorita ya vete, vete, vete el outpost control en control en outpost por si acaso voy a hacer bueno, creo que es cetro porque tengo que jugar de atras esta huevada es salir y entrar hasta, por lo menos gran parte del juego no veo nada viejo o sea la visión es muy, muy pésima apenas tenemos visión abajo y eso que tenemos sabio o sea nuestra visión siempre debería ser la mejor no deberían estar ellos ganándonos por visión como lo están haciendo no, 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 no papi no voy a entrar no voy a entrar no voy a entrar mira sus picks el bot al void spirit está con poca grida centro y centro centro ahí está de basura Bueno, bueno, bueno Pero se mueren, matenlo al Terroler, solo son 3 Al Terroler, le he cancelado acá, giles, acá, acá, acá Sigue nomás Sentry, por favor Ha visto el Lifestealer, que tal guanazo es Dios mío, se mueren como aquí, eso Put ese Lifestealer es la descripción de que no merece ganar Ojalá que haya Roshan después en un toque Cuidado aquí, te pueden matar Aunque no, ese White Spirit está abajo Ojalá que salga el Roshan, por favor Controla Quiero visión No puede pasarnos que nos quiten toda la visión El White Spirit está en mí, está en mí No hay Roshan, mala suerte Esa era la mejor mecha que podríamos haber tenido Ellos eran 3, nosotros éramos casi 5 Porque ya estaba reviviendo el otro baboso Si le han seguido los Kripsos porque tiene visión Voy a ir a la base del toque Ah, no, no, le cagaron, le cagaron Corre, corre nomás, corre, yo uso meta Corre, corre, yo uso meta Solo hay que defender nomás Esto me es bien cardíaco Hablen, pero acá deberíamos entrar Ya para el Roshan nos llevamos Frips el Roshan Vamos Roshan, vamos Roshan O sea, hemos perdido barracas Pero bueno, al menos el Roshan Al menos el Roshan nos lo vamos a llevar Frips, por favor, corre, Life Spirit La copia es el real No jodas, pero Dale, 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 nomás Puta, gaste el puto Roshan Smoke, smoke, smoke Vamos, smoke, vamos, smoke No era que te salas ahora, Cholo, pero bueno Porce, porce Porce, ya me pede concha tu madre ¿Qué es esto? Ay, Dios Deben tener War, huevo No, ya fue el Roshan Nosotros deberíamos haber hecho Roshan, viejo Cuando el Silent se pone la cara acá El Beastmaster le perdona la vida No sé por qué no lo ultea Ni qué decir de Life Stealer Puta, está en coma No tiene nada Minuto 35 ¿Qué tope es este viejo? 570 Y el Beastmaster tiene que ir Octanin Para joder con sus hachas cada rato Para hacer todo Pero está yendo porquería y media Tenemos que kitearlos nomás Este otra kiteando Podemos ganar De atrás Jodiendo Así entrando Saliendo nomás a las peleas Me da cólera Es que no deberíamos No deberíamos Ya uso su Yandish Por si acaso No deberíamos estar así Desde el inicio del juego Era muy simple Nuestro draft Era muy fuerte el inicio Life Stealer Con Beast Puta Bienvenidos a un nuevo video Mi gente El día de hoy te voy a enseñar Cómo crearte una cuenta En Ultra Casino Donde yo ya me estoy forrando Bien riquito Eso sí mi gentita Tuve mucha suerte Si tú también quieres jugar Tu rico casinito Blackjack Bien gacho O tu ruletita En vivo y en directo Con personas reales O quizá Quieres jugar tu rico Tramoneditas El juego de Thor El que me da siempre billetito Registrarte ahora mismo En ultracasino.com Hay una variedad de juegos Tanto en Casino Como en Tramonedas Para tu elección Crea tu cuenta ahora mismo En ultracasino.com Utiliza mi link Lo único que tienes que hacer Es crear tu cuentita Y deposita 100 lucas Para recibir 20 soles Totalmente gratis Si 20 soles totalmente gratis Para que te compres Tu pollito en abraza O lo utilices Ya tú sabes donde Ay que riquito Y también podrás participar Por varios sorteos Este fin de mes Entre toda la people Que se registre Y deposite sus 100 lucas También podrás participar Por una pesa gamer Así que ¿Qué esperas manito? Crea tu cuenta Ahora mismo Importante chicos Utilizar el link Que dejaré En la descripción De este video O en los comentarios Caso contrario Tu participación No será válida También enviarme A mi página de Facebook Un screenshot Y tu correo Indicándome Que ya te registraste E hiciste depósito Ya sabes Ultracasino.com El casino De los más gozos Recuerda Apostar de manera Responsable Y que solo es permitido Para mayores de 18 años Contra fuerte Teníamos para romper torres Teníamos para hacer todo No tiene gema ¿No? No, no tiene Yo voy a matar El silencer Atento Gente Gente Bueno A eso me refería Con matarlos Uno por uno El terrorismo Ni siquiera debió Haberse ido Viejo No sé cómo se va Nuestra cara pelada Se va Tengo levantada Tengo primera Del oracle Pero cómo meterán Sus poderes Estos huevones Para que se vaya El terrorismo A eso No sé si mate A la mirana Pero puede que sí No, ahí tenía ambición Ahí tenía ambición Pues Se han hecho rollo No sé si estoy haciendo bien No sé si estoy haciendo bien Acá Pero Ya Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Puta una divine Nomás Creo Gente Entra y salir Detrás No hay otra Divine No más Chor O sea No voy a What the fuck ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se meten? ¿Qué hacen? Quiero mi Quiero mi team Ya fue ya O sea Mega está más Vamos a ver Cancelo de paso esta vez Dios Estos imbéciles Deberían dejar de jugar Dota para siempre En serio No puede ni matar a un silencer El pende de mi life steal Le roban Tengo divine Tengo divine A ver Que hacen ¿Qué hacen? Que hacen ¿Deberían las que te llenan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, sinceramente, si es que... Podríamos ganar Ahora quiero probar algo, si yo hago esto Ah si me hago inmi, ok, perfecto Aunque no, creo que no, no Se cancela creo en realidad, miren, miren, cuida, cuida, cuida No pongan el porte hasta el último ¿Qué haces cholo? ¿Qué haces ese life steal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahhhh Oh dios A ver He renegado demasiado en esta partida chicos, demasiado en serio, he renegado demasiado Demasiado he renegado O sea, algo positivo que puedo rescatar de esto es que no me rendí en ningún momento, ¿no? Siempre lo intenté, siempre busqué maneras de ganar la puta partida Pero, definitivamente Al menos en estos rankings, no se puede ganar con jugadores como estos, ¿no? No se puede Y ni siquiera hablo tanto de los supports, porque aquí los supports, o sea, mueven el juego, pero pesan más los scores, ¿me entiendes? Pesan más los scores, o sea, por ejemplo, si ves este minuto al Life Stealer que ya tiene Mordigan, ¿ya? Minuto 3, 14 No importa que lo hayas sacado igual timing, brother No importa, sabes que tu mentalidad te saca lo que importa, mira, escúchame Tu Mordigan minuto 14, no importa, no importa si el Terrorblade, no importa si este huevón, tú lo ves Y tú dirás como Carrie, puta, no estoy armado, está chapado el Terrorblade, ¿no? Porque es lo muy... No quiero ir a pelear por eso, porque quiero seguir pegando Crips Esa mentiría estúpida A ver, fíjate en el draft que tenemos Primero eso, analiza el draft Con estos picks que tengo, ¿podría ir a presionar a pesar de que he sacado mi Mordigan minuto 14? Sí, ¿por qué? Porque tu Tiny lo ha cachado al Mid, no tiene ni mierda el otro Mid, Tiny tiene todo, tiene daga para iniciar Ahora, ¿compresionar a qué me refiero? Para que entiendan bien, para que los 3 dígitos de esta medalla se den cuenta Si tú eres 3 dígitos, atento a esto Compresionar me refiero a que tú por lo menos, no que hagas kills, mata cada rato al Terrorblade, no, no Farmeate el puto bosque del Terrorblade No dejes al Terrorblade Free Farm Tenemos toda la ventaja al Minuto 9 El Terrorblade no tiene nada, Minuto 9, Minuto 10 Minuto 9 no tiene nada Mira lo que tiene Minuto 9 Mira lo que tengo yo, Minuto 10 Tengo daga, nivel 9 Este juego lo vuelo de un combo Si tengo a mi equipo, peor todavía Aquí, en este minuto, no me matan, no me matan para nada No me matan para nada, estoy muy fuerte ¿Vale? Bien, eso, primer punto Presionar, no dejar que el enemigo farmee Cuando tú tienes la ventaja tanto en líneas como en Draft Acá, lo segundo, Draft Pics El Draft que tenemos es brutal para Lerling Brutal, gente, brutal Tienes un maldito Beastmaster que te va a dar toda la visión del mundo Todas las auras Es muy sencillo jugar el Dota con estos picks Explico No me importa si mi Beastmaster perdió arriba Me vale, me vale ¿Por qué? Porque el juego empieza después Si lo ganabas, chévere Pero si perdiste, vale Arriba Tier 1 rompiste Bacán En 1 era que te pases mid para romper Tier 1 de mid Luego de las Tier 1 Incluso rompimos súper rápido la Tier 2 que nos facilitó la chamba Podríamos haber hecho rápidamente Rocha O podríamos haber ido a presionar a que el Terror Blink no farmee ¿Pero qué hicieron estos dos tipos? El Beastmaster se puso a farmear en mi jungla En mi jungla Como si estuviéramos perdiendo Mi Life Stealer se puso a farmear en top Los dos huevones Farmearon Cada uno En los lugares más Cojudos del mundo ¿Por qué? Porque te muestras siendo Life Stealer Por lo tanto el individuo dice Ah, este huevón está farmeando El Terror Blink En este Dota Feliz El Terror Blink en este Dota Feliz Diciendo Ah, puta, mire ese Life Stealer cojudo Piensa que con su humor Digan, minuto 14 Me va a ganar en farm A mí siendo Terror Blink Bien baboso, ¿no? Bien baboso ¿Por qué? Porque yo farmeo mi Skadi Y ya está, Life Stealer ¿Qué me vas a hacer? Tú, minuto 20 Minuto 20 Yo tengo Skadi, papi ¿Tú qué tienes? Ni mierda ¿Por qué? Porque obviamente el Terror Blink Te va a ganar en farm Es un aro que farmea más rápido Que Life Stealer ¿No? A no ser que tú hubieras estado free Pero por lo visto No lo has estado Entonces Pregúntate ¿De qué te sirve farmear? ¿Por qué sigues pegando Crips? No tiene sentido Que pegues Crips Cuando tienes en contra Un Terror Blink Y más aún Si tu maldito Early Game Es fuerte ¿Por qué pegas Crips? Ya Nada más ¿Ok? Les dije cosas precisas Presionar Jugar el Dota En orden Rompes Tier 1 Tier 2 Roshan O presionas ¿Me entiendes? Eso Ordenarse Y siempre ver el tema del Draft Ya sea aliado o enemigo Le sacamos la mierda en Early Midian estaríamos chapados Ganábamos muy fácil Pero bueno Nada chicos Esto No lo tomen a mal Si tú eres 3 dígitos Bueno Depende de ti Me llega al pincho La verdad Como lo tomes Este Para la gente Que quiera aprender Verdaderamente Dense cuenta De estas cositas Que son pequeñas En realidad En el Dota Son muy pequeñas Son muy simples Cuando Cuando ya lo vas entendiendo Vas a ver Que vas a decir Puta Tan simple era el Dota viejo Que no entendía ni mierda Tan sencillo había sido Pusheable Pero bueno Esa cosa simple Que Que digamos Para mi lo es ¿No? Para muchos todavía no Porque muchos todavía recién están ¿No? En ese punto Así que tranquilos Tranquilos Pero Eso sí Este 3 dígitos Ya debería saber eso Acá no hay excusa Hablo de los de medalla baja Este brother Ya debería saber eso No por la hueva Eres top 590 Brother Básicamente Tú tienes Mira cuánto ranked tienes hermano Tienes 7500 de ranked 7400 Eres un ranked bastante alto Ahora Pero Pero yo juego bien Me dicen algunos ¿No? Con otros héroes Puta Esa fue mi mala partida Y tal Es que esto ya no se trata Tanto de jugar mal Con el héroe Esto se trata de tener Una perspectiva Del juego Que es genérica No es No es El jugar Dota Digamos como que Tiene pasos Paso 1 Paso 2 Así Es genérico No importa el héroe que seas Va a ser genérico De por medio Va a haber ciertas cositas Como que Cambios Vamos a decirlo así ¿No? De que a veces Ya no vas a estar Farmando todo el Dota Sino presionando A veces ya no vas a estar Presionando Sino quizás más Farmeando O a veces Gankeando Etc Eso Cambia Si Pero el Dota en realidad Es genérico ¿En qué sentido? Objetivos Torres El equipo que tenga más torres Domina el mapa El equipo que domina el Tier 2 Controla el Opus ¿Te das cuenta? O sea Los dos equipos Tienen lo mismo El equipo que agarró Ya tiene la ventaja Del Immortal ¿No? Por ende Ventaja en peleas ¿No? Entonces En ese sentido Es genérico Por lo tanto Cuando yo veo un Top 590 Debería saber eso Y si no lo sabe Significa que O muy probable Lo han busteado Sinceramente O muy probable Ha comprado la cuenta O muy probable Simplemente suben Por mera No sé si sería suerte Sí, creo que suerte sería Por mera suerte ¿Por qué? Porque en varias partidas Siendo carry Lo único que hacen Estos huevones Es pegar clips Pegar clips Pegar clips Y obviamente En una partida En la cual Estás free Siendo hard carry Eventualmente Vas a carrear ¿No? Eventualmente Vas a carrear Entonces Muchos hard carries De medalla alta Creen que Carrean Pero en realidad Eso no es carrear Eso es Cualquier huevón Vamos a agarrar La frase de Ratatouille Que dice Cualquiera puede cocinar En el Dota es Cualquier huevón Puede carrear Si está FreeFan Hablo de FreeFan Que tu equipo Te esté carreando Creando todo el espacio Cualquier huevón Puede carrear Así que Muchos carries Que son 3 dígitos 2 dígitos Solo saben farmear Y creen que juegan Hardcar Pero bueno En fin Solo dejamos parar La próxima chicos ¿Sí? Bueno mi gente Definitivamente Esta ha sido una de las partidas Las cuales más he renegado Sinceramente Creo yo Funcionó la puteada Porque si se dan cuenta Desde el momento En el que los puteo Pero si ha sido Una reverenda puteada O sea Los he puteado bien feo El juego avanzó Brother El juego avanzó El juego avanzó Y comenzamos A salir adelante ¿No? Un poquito Como que ya mi equipo Se ponía las pilas Y tal Entonces Este tipo de cosas A veces funciona Si te das cuenta Ya hablando del tema Digamos De flamear Vamos a decirlo así En ocasiones Una vez Está bien Como lo hice En esta partida Ya conchato Madre Pero métete mierda Métete mierda No seas cabro Ya Pero estando Estar cada rato Imagínate En toda la partida Yo le puteaba Al Ice Steel Caca de mierda Eres una cagada En todo el Dota Hablándole por el micro Puta Que Que Para que juegas En este ranking Ya Ahí ya la estás cagando ¿Por qué? Porque estás creando El ambiente tóxico En este caso Solo lo he puteado Una vez Solo En general A mi equipo He puteado una vez En ocasiones Funciona Pero No lo hago Con el afán De que Me gusta putear Lo hago con el afán De que Reacciona Huevón Reacciona Viejo Estamos jugando En una partida En la cual Podemos ganar Pero usa tu cerebro ¿Me entiendes? Usa ese cerebro Úsalo ¿No? Y para eso Para que el huevón reaccione Conchato Yo sé que a veces Es medio raro Pero funciona Ojo No estoy diciendo Que te pongas A putear En el micro Constantemente De lo contrario Tú la vas a cagar Porque vas a crear Un ambiente tóxico Vas a desanimar A tu gente Lo que quiero es Que Los hagas despertar De su De su estado De farm Vamos a decirlo así ¿No? Que están pegando Crypto al dato Pero bueno Complicados temas Creo que necesitamos Conversar Creo que no están listos Para esta charla Vamos a decirlo así Nada mi gente Como siempre Espero que les haya gustado Creo que hemos aprendido Muchas cosas en esta partida Así que Conmigo nos vemos En la próxima Mi gentita Bye bye Cuídense todos Chau 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 Chau